Hey, aquí estamos otra vez, los dos notas, demostrándote cómo es que se hace, tú sabes. Se suelta el pelo, se muerde la boca, bailando se toca. Se pone loca. Agachaita, agachaita, agachaita. Se agacha y guacha, se agacha y guacha, ella lo que quiere es guasa guasa. Agachaíta, 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 agachaíta. Agacha y guachas, agacha y guachas, agacha y guachas. Agachaíta, 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 agachaíta. Ella lo que quiere es que le le perreo intenso, que le meta rabio, 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 después lento. Que me ponga duro, duro como el pavimento, que me la coma como un perro hambriento. Y se me pone en una postura sensual, de esas que te sacan de adentro del animal. Mira que la intento y no me puedo controlar, y me transformo y me la vuelvo a amar. Agacha y guachas, agacha y guachas, agacha y guachas. Ella lo que quiere es guasaguayta, agachaíta, 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 agachaíta. Agacha y guachas, agacha y guachas, agacha y guachas, agacha y guachas. Agachaíta, 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 agachaíta. Se suelta el pelo, se muerde la boca, bailando se toca, se pone loca. Agachadita, agachadita, agachadita Agachadita, agachadita, agachadita Se tuelta el pelo, se mueve de la boca Bailando se toca, ya le borota Agachadita, agachadita, agachadita Agachadita, agachadita, agachadita Ay, y me lo mueve pa' aquí, y me lo mueve pa' allá Y yo le doy por alante, yo le doy por atrás Y ella me pide más, ella quiere más Y yo le doy tra, 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 tra Y me lo mueve pa' aquí, y me lo mueve pa' allá Y yo le doy por alante, yo le doy por atrás Y ella me firma, ella quiere más Y yo le doy tra 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 Se agacha y guacha, se agacha y guacha Se agacha y guacha, se agacha y guacha Ella lo que quiere es guasa guasa Agachadita, agachadita, agachadita Agachadita, agachadita, agachadita Se agacha y guacha, se agacha y guacha Se agacha y guacha, se agacha y guacha Agachadita, agachadita, agachadita Agachadita, agachadita, agachadita Ahora todo el mundo conmigo Que nos fuimos hasta abajo, ok? 1, 2, 3, nos fuimos, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, repítelo otra vez, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, nos fuimos. Seguimos reventando la liga, seguimos repartiendo calidad, Rey Falco, ese fue Hernández, de aquí para allá no hay más nada. Espera, que más quieres que te diga, we call the music, los dos notas, tú sabes.